Un caminar tan seguro, sus ojos de Dios como ninguno Y una sorpresa de su mujer, oh, es para usted La ma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y una sorpresa de su mujer, oh, es para usted Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que juerque, que ya nunca va a volverlo a hacer Y desde el proceso de feliz, mi vida vuelvo a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mintaña, ella es mi perfecta y mi calma Ella es un sueño de momento, oh, es para usted Ella es mi minta y mi alma Ella es corazón para mi alma Ella es un sueño de momento, oh, es para usted Vamos a ver, ¿eh? Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que juerque, que ya nunca va a volverlo a hacer Y desde el proceso de feliz, mi vida vuelvo a sonreír Nunca había querido así Ella es mi minta y mi montaña, ella es mi hermana y mi calma Ella es un sueño de momento, oh, es para usted Ella es vino y mi alma, ella es coraje para mi alma Ella es un sueño de momento, oh, es para usted No, yo, 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 yo... No, yo, 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 yo consigo A mí me gusta ver con la sabrosura Con quesa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con quesa morena mueve la cintura Cuando llega el baile llama la atención A mí me gusta ver con la sabrosura